Hola amigos en YouTube, soy Twilight y yo y allá está Pinkie Pie y acá está Rainbow Dash, la más rodada de todas y acá está la bella Rarity, obviamente Bueno, vamos a comenzar una nueva serie en YouTube, se va a llamar My Little Pony, obviamente ¿Cómo más se va a llamar Rainbow Dash? Rarity también, no, mentira, yo soy bien Bueno, me presento, soy Twilight, es para que les quede claro Twilight, la más mágica de toda Ponyville, Pinkie Pie, la más sonriente de toda Ponyville Aquí está la bella Rarity, soy tan hermosa Y acá está Rainbow Dash, desafíenme a algo rudo, pues los voy a vencer a todos Excepto que alguien me ganaría, que sería... ¡Captini! ¡No! 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 ¡Ups! ¡No! 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 a la princesa Caden. ¡Corné!